Cada año se producen millones de barras de jabón de aceite de oliva en las fábricas. Para abastecer esta enorme demanda, se necesita una gran cantidad de aceite de oliva, sosa cáustica y agua. Pero, ¿cómo se hacen más de 50.000 barras de jabón cada día? Visitamos la fábrica de jabón para descubrir cómo se hace uno de los jabones más populares del mundo. Las pastillas de jabón empezaron a comercializarse a finales del siglo XIX y las campañas de publicidad contribuyeron a aumentar su popularidad. Durante el siglo XX, la fabricación de jabones experimentó una evolución significativa con la incorporación de ingredientes como glicerina y productos químicos sintéticos. Estos avances permitieron la producción en masa de jabones de diferentes tipos y fragancias. El proceso comienza con la cosecha de las aceitunas. La calidad del aceite de oliva depende en gran medida de la calidad de las aceitunas cosechadas y del cuidado en este proceso. La selección del momento óptimo de cosecha y el manejo adecuado de las aceitunas son cruciales para obtener un aceite de alta calidad con buen sabor y aroma. La cosecha de aceitunas generalmente ocurre en otoño. Se utiliza maquinaria especializada para la cosecha mecánica. Las máquinas agitan suavemente los árboles para despegar las aceitunas que caen sobre una lona de recolección. Esto evita que las aceitunas toquen el suelo y se ensucien. Después de la recolección, las aceitunas se inspeccionan para eliminar impurezas, como hojas, ramas y piedras que puedan haber caído junto con ellas. Las aceitunas recolectadas se pesan y registran para llevar un control preciso de la cantidad de fruta recolectada. A continuación se transportan desde el campo hasta la fábrica de procesamiento. Una vez llegan a la fábrica, los contenedores con las aceitunas se descargan en una zona específica destinada a la recepción. Las cintas transportadoras facilitan la descarga y el movimiento de las aceitunas al área de procesamiento. Las aceitunas se transfieren a una sección de la fábrica especialmente designada para el lavado y la limpieza de las aceitunas. Este proceso se lleva a cabo con una máquina especial de lavado, con un flujo constante de agua que sumerge las aceitunas. Las aceitunas pasan a través de un primer proceso de lavado con agua. Este lavado ayuda a eliminar la suciedad superficial y otros contaminantes. El agua utilizada en este proceso a menudo se recicla y purifica para reducir el desperdicio de agua. Después de los lavados, las aceitunas se transportan a una zona de secado. Aquí se elimina el exceso de agua y la humedad que pueda haber quedado en las aceitunas. Esto es importante para evitar la entrada de agua no deseada en la fase de extracción del aceite. Después de pasar por el proceso de lavado y limpieza, las aceitunas limpias y secas se transportan a la sección de molienda de la fábrica. Las aceitunas se introducen en máquinas de molienda. Estas máquinas se utilizan para triturar las aceitunas y separar la pulpa, la piel y el núcleo. Estos molinos utilizan molinos de piedra que trituran las aceitunas entre dos grandes piedras circulares. Esta técnica es más lenta, pero puede considerarse un proceso de extracción más suave que preserva mejor el sabor y la calidad del aceite. Durante el proceso de molienda, se debe controlar la temperatura para evitar el calentamiento excesivo de la pasta. El calor excesivo podría dañar la calidad del aceite. Después de la molienda, la pasta de aceituna se distribuye a una máquina llamada centrifugadora, que se utiliza para separar el aceite del resto de los componentes de la pasta. La pasta de aceituna se alimenta en la máquina centrifugadora, que utiliza una fuerza centrífuga para separar los diferentes componentes. El aceite de oliva y el agua se separa de la parte sólida, que consiste principalmente en pulpa y restos de núcleos de aceitunas. Una vez separado, el aceite de oliva se recoge y se separa del agua durante el proceso de agitación. La mezcla líquida pasa a través de una centrifugadora, que utiliza la fuerza centrífuga para separar el aceite de oliva del agua y otros componentes. La centrifugadora gira a gran velocidad y esta fuerza provoca que el aceite, que es menos denso, se separe y se recoja en un compartimento separado. El aceite de oliva se almacena en tanques de acero inoxidable para protegerlo de la luz y el aire, que pueden causar oxidación. Una vez almacenado, el aceite se envía a la fábrica de jabón. La fábrica recibe el aceite de oliva, que es el ingrediente principal para la fabricación del jabón de baño. La primera etapa comienza con la recepción de los ingredientes esenciales, aceite de oliva, sosa cáustica y agua. El aceite de oliva se verifica para asegurarse de que cumpla con los estándares de calidad necesarios. Se comprueba la frescura, la acidez, la pureza y la ausencia de impurezas. Todo empieza en una olla burbujeante, donde la grasa vegetal reacciona con hidróxido de sodio, una sustancia cáustica para crear jabón. Se vierte lentamente la sosa cáustica en el agua. Durante esta etapa, la mezcla generará calor y la temperatura de la solución de sosa cáustica aumentará. La solución puede alcanzar temperaturas bastante altas, por lo que es esencial tener cuidado y precaución para evitar quemaduras. La solución de sosa cáustica se debe agitar con una cuchara de acero inoxidable, para asegurarse de que la sosa cáustica se disuelva completamente en el agua. Esto se hace en un área bien ventilada para evitar la inhalación de vapores tóxicos. Después de preparar la solución de sosa cáustica, esta se deja enfriar a temperatura ambiente antes de usarla en el proceso de fabricación del jabón. La sosa cáustica disuelta es altamente alcalina y corrosiva, por lo que el proceso de preparación debe realizarse con equipo de protección, como gafas y guantes de seguridad. Un trabajador vierte las cantidades necesarias de aceite y sosa cáustica en el caldero de cocción. El aceite se calienta. Esto inicia la reacción química de saponificación, donde los ácidos grasos del aceite reaccionan con la sosa cáustica para formar jabón y glicerina. Durante esta etapa, es fundamental mantener la agitación constante para garantizar que la sosa cáustica se mezcle de manera uniforme con el aceite. La mezcla se lleva a ebullición mientras se revuelve durante un día. Los ácidos grasos en el aceite reaccionan con la sosa cáustica alcalina, produciendo una pasta de jabón espesa que contiene glicerina, un compuesto natural. Los trabajadores añaden más sosa cáustica y cocinan la pasta de jabón a 120 grados centígrados durante otro día. La agitación constante es fundamental, ya que asegura una distribución uniforme de la sosa cáustica en todo el aceite, promoviendo la saponificación adecuada. Los aditivos se agregan a la mezcla de jabón. La incorporación se realiza con agitación suave para asegurar que se distribuyan uniformemente en la masa de jabón. La mezcla se agita continuamente hasta que alcance un punto llamado traza. La traza es un punto crítico en el proceso de fabricación del jabón, en el que la pasta de jabón ha espesado y se asemeja a una crema espesa. Este es el indicativo de que la reacción de saponificación está ocurriendo y que el aceite se está convirtiendo en jabón. Seguidamente la pasta se lava con agua salada dos o tres veces. Cada lavado dura medio día. Esto elimina impurezas y glicerina, lo que garantiza que el jabón tiene un mejor poder detergente para eliminar manchas de grasa en la ropa. Durante el día, los trabajadores enjuagan repetidamente la pasta de jabón y la dejan reposar durante dos días. Calientan la pasta durante unos 10 minutos a 70 grados centígrados, lo suficiente como para bombearla a una serie de supercalentadores. Los supercalentadores calientan la pasta a 1,100 grados centígrados. Cuando el jabón líquido sale del último supercalentador, pasa a través de una boquilla que lo rocía sobre las paredes de un atomizador. El atomizador enfría el jabón bajo vacío, solidificándolo con una consistencia seca. Unas cuchillas motorizadas raspan el jabón seco de las paredes del atomizador. El jabón cae directamente en una máquina de extrusión que funciona de manera similar a una máquina de hacer pasta. La máquina fuerza el jabón a través de pequeñas matrices redondas, mientras cuchillas giratorias lo cortan en fideos. A medida que los fideos de jabón caen sobre la cinta transportadora, el jefe del taller de jabón evalúa la calidad, mediante la evaluación del color, el aroma y la textura. Seguidamente se comprimen los fideos en una pasta homogénea y se extrae una barra larga y continua. Una guillotina automatizada corta la barra en la forma deseada. Las barras de jabón recién cortadas se colocan en áreas de secado y curado. Durante este periodo, que puede durar varios meses, el jabón completa su proceso de saponificación y se seca por completo. Los trabajadores apilan las barras de jabón en una torre cilíndrica, que permite suficiente flujo de aire para enfriarlas. Se dejan así para secar durante seis meses. La cinta transportadora transporta las barras a la máquina de estampado. Unas prensas entran en acción para darles la forma final y estamparlas. Los brazos mecánicos succionan las pastillas para sacarlas de la prensa. Estos empujadores mecánicos sacan las pastillas de jabón de la prensa y las empujan hacia los brazos succionadores. Las pastillas de jabón viajan hacia la zona de embalaje, donde un operario corta y sella el envoltorio de plástico en un solo movimiento. Después cogen las barras envueltas y las cargan en una máquina que las mete en cajas. Si quieres saber cómo se hace el aceite de girasol, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le pueda interesar, además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo.